¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Hoy los voy a dejar con una bella voz y es nuestra invitada de hoy Ania Linares, vamos a ver He vivido como cualquiera a mi medida y a mi manera he recorrido muchos caminos buscando el fondo de mi destino Como cualquiera Tengo defectos A nadie le hago Pagar por eso Pero que nadie quiera Cobrarme errores Que no conozco a nadie perfecto Como cualquiera Tu guía la vida A mi manera Y a mi medida A todo O nada Así lo quise Y estoy tranquila Conmigo misma Como cualquiera No me arrepiento De hacer lo justo De hacer lo justo en cada momento Me he mantenido fiel a mí misma De nada tengo que arrepentirme Como cualquiera Como cualquiera Como cualquiera Como cualquiera No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Porque solo he vivido Porque solo he vivido Y así lo siempre A mi manera No me arrepiento A mi medida